Los padres de San Diego se refuerzan con Adam Frasier y todavía buscan piezas en el mercado. Repasamos todos los posibles cambios en este final de periodo, que va a ser hasta el viernes, muy interesante. El mal manejo de Aaron Boone de los Yankees, que están, por supuesto, en crisis. Esto y mucho más aquí, en Tiempo Extra. Yo soy Kevin Mora, no olvides suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos como arroba tiempo extra. Arroba Kevin Mora F, comparte con tus amigos, activa la campanita, agradecemos todo el apoyo que tienes con nosotros. Vamos a hablar un poquito de béisbol y es que los padres de San Diego se reforzaron en un cambio con Adam Frasier, con los Piratas de Pigsman. Los padres recibieron a Frasier por Tucupita Marcano, Jay Zubinski y Michael Milano. Además, los padres recibieron consideraciones económicas. Estos padres de San Diego lucen como candidatos. El problema surge, ¿dónde van a poner a Adam Frasier? En la segunda base está Jay Croninworth, que está teniendo una gran campaña, por supuesto. También, entre las opciones, está moverlo para la primera base, ya que Eric Hosmer no está teniendo la mejor de sus temporadas. Will Myers en los jardines. Entonces, podría ser el sacrificado también Tommy Pan. Vamos a ver a quién decide sacrificar ante un Adam Frasier, que para mí va a ser titular y entre el primer bate posiblemente de este equipo. También está por allí Trent Grishan, que puede aportarlo. Los padres no se detienen porque buscan piezas en el mercado aún. Se dice que están buscando un abridor y las opciones serían Mark Scherzer y también para el relevo Craig Kimball de los Cachorros de Chicago. Se está hablando mucho de que los padres podrían apostar a este par de piezas para terminar de reforzarse y buscar pelear por el título de esta campaña. Están, de hecho, en una difícil división con los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Así que va a ser bastante interesante cómo se define todo esto. Por su parte, muy bien. Para los que llegan a los piratas, hablar del venezolano Tucupita Marcano debería entrar en regularidad en el line-up de los piratas de Pittsburgh. Así que va a ser bastante interesante verlo jugar todos los días. Es un hombre que merece estar en las grandes ligas. Están muy contentos por este cambio para el venezolano, por lo que le va a significar para su crecimiento, sin duda alguna. Por su parte, ya hablando del mercado de pases, los astros buscan un relevista y también un center field. Las opciones que se manejan para el center field aparecen en Starling Marte principalmente. También por allí se estaba hablando de Byron Boxton, ya que los astros consideran que necesitan un mejor center field. A pesar del buen trabajo que ha hecho sobre todo Mike Stroud y también está por ahí Charles McCormick, que podría salir en cambio el señor McCormick. Entre los relevistas está Paul Frye, consular de los Orioles. También Scott Barlow de los Royals. José Cisnero y Gregorizotto de los Detroit Tigers. Ian Kennedy de los Rangers. Dylan Flono y Richard Layler de los Marlins. Ryan Tepera de los Cachorros de Chicago. Richard Rodríguez y Chris Stratton de los Piratas de Pittsburgh. Y Daniel Barth, que también está teniendo muy buena temporada con los Rockies de Colorado. Estos podrían ser las opciones de los astros. Ya el gerente general James Click ha dado a conocer que si llega algo bueno en el mercado, ellos excederán el impuesto de lujo. Ya que están de primeros en su división y, ¿por qué no?, aspiran a competir esta campaña por el título. Tienen una ofensiva letal. Una ofensiva de las mejores de las grandes ligas. Tienen cinco juegos y medios de diferencia contra el equipo de los Atléticos de Oakland. Y siete contra los marineros de Seattle. Así que no es descartado que este equipo de los astros busque refuerzos. Es muy importante. Va a ser un cierre de mercado espectacular ya que hay varios contendientes. También por allí los Atléticos de Oakland buscando algún segunda base. Los Yankees, por su parte, estarían entre Starling Marte. Y, como está tan solicitado el dominicano Max Keckler, del equipo de los Minnesota Twins, ha surgido como opción para este equipo de los Yankees. El equipo de Nueva York, vamos a compartirles aquí la pantalla de la noticia que salió en tiempoextrarrede.com. El equipo de Nueva York buscaría reforzarse en esta zona y además están en busca de un abridor curioso para muchos que los Yankees aún busquen reforzarse, ya que para muchos estarían fuera de carrera. La alternativa sería Max Keckler incluso ya reportan que el equipo de Nueva York estaría en negociaciones por el señor Max Keckler en busca de ver qué piden los Minnesota Twins. Además, es importante para los Yankees reforzarse ya que Nelson Cruz llegó a los Tampa Bay Rays. Una noticia breve que tenía para el final. Pero su llegada a los Tampa Bay Rays ya tiene dos honrones de hecho. Ha reforzado aún más a un equipo de los Rays de Tampa, líderes en su división. Segundos en su división, perdón, en un juego de los Medias Rojas de Boston. Perderon el liderazgo hace poco. Y estos dos equipos pintan como candidatos a llevarse la división y el otro a pelear el comodín. El cambio de los Rays llevó a los lanzadores derecho de Drew Strowman y Joe Ryan al equipo de los Twins. Un equipo de los Twins que está en proceso de reconstrucción. Hablando un poquito más de los cambios, el equipo de los White Sox de Chicago está buscando un segunda base tras la lesión de Nick Madrigal. Además, el equipo de los White Sox recupera a Eloy Jiménez, quien debutará este lunes 26 de julio. Y así lo dio a conocer el manager Tony La Russa. Importante battle que recupera el equipo de los White Sox de Chicago. También están por recuperar a Luis Robert. Un line-note que será aún más profundo, un roster más profundo. Sin embargo, siguen buscando un segunda base y posiblemente un receptor. Ya que Yasmany Grandal la lesión va para largo. Eduardo Escobar hace unas semanas estaba casi listo. Eso era lo que se reportaba, pero luego se frenó. También se habla de Trevor Story y usarlo como segunda base. Vamos a ver qué decide el equipo de los White Sox. Que están necesitando una pieza allí en la segunda base y no creo que se queden sin ello. Por su parte, los Boston Rexos están en busca de abridores. El equipo tiene varias opciones. Era una Germán Márquez, pero el equipo de los Rockies no quiere cambiarlo. Está pidiendo mucho por él, se evita que lo cambie. Y también, entre las opciones para los Boston Rexos, se habla mucho de Jesús Aguilar y por allí de Carlos Santana. Un primera base importante estar y podría buscar el equipo de los Medias Rojas para reforzarse. Otros equipos que están buscando abridores son los Dodgers. Tras la pérdida de Bauer indefinida, no se sabe cómo va a terminar este asunto de Trevor Bauer. Los gigantes de San Francisco, los sorprendentes gigantes de San Francisco, líderes de su división oeste. El equipo le tiene dos juegos, todavía por encima de los Dodgers y cinco y medio a los padres. Por supuesto, los Yankees. Se ha hablado todo el mercado de que buscan abridores. Los Astros de Houston también podrían entrar en el mercado por algún abridor más. A pesar de que tienen buena rotación, pienso que no debería ser su prioridad. Y los mencionados padres de San Diego, y ahora pasamos sus opciones, la de Mark Scherzer. Sobre Trevor Story, Trevor Story suena para muchísimos equipos. Al final no sabemos si terminará saliendo de los Rockies. Byron Boxon rechazó una oferta de renovación de 80 millones de los Twins, así que podría ser cambiado próximamente. Es de los peloteros un bateador que a mí me encanta. Lástima que se lesiona tanto. Chris Bryan es otro de que suena para varios equipos. Al final va a ver, hay que ver si se decide el equipo de los Cox a salir de él. Ya salieron de George Pedersen. Se habla de que Craig Kimber y Chris Bryan serían los siguientes. Por su parte, hablando un poquito de Aaron Boone y los Yankees. Ayer, el domingo 25 de julio, tuvo un partido donde sacó a Germán Márquez. Y él mismo reconoció un poco el mal manejo. Germán Márquez estaba lanzando un juego sin hit ni carreras. Hasta la parte alta del octavo inning, donde recibió un doble. Y luego sería sacado, tras este batazo, por Jonathan Loaiziga. Y a Jonathan Loaiziga les dijeron, le dieron. Es un hombre que es un humano, ha estado muy bien. Pero en este le dieron cuatro carreras en total, permitió. Y terminaron volteando la pizarra al equipo de los Red Sox. El mismo Aaron Boone dijo en rueda de prensa que no quería pasar mucho de 80 lanzamientos hoy con Germán. Y estaba en la zona de peligros. También reconoció un poquito el mal manejo del equipo. Y dijo, se expresó claramente, de que es optimista en esta campaña para los Yankees. Para ustedes, los Yankees aún tienen oportunidades. Déjame en los comentarios qué opinan. En otras noticias, ya breves, Rich Hill fue cambiado a los MEX. Experimentado lanzador. A sus 40 años, Rich Hill llega a los MEX de Nueva York. En total tiene 95 y un tercio de labor. Tiene 17 temporadas en las grandes ligas. Récord de 6 y 4 este 2021. 41 años. Tiene Rich Hill. Los MEX refuerzan una rotación que necesitaba poder. Necesitaba brazos. Y recuperando a Rich Hill. Y hablando de brazos que se pierden, Shane Beaver fue enviado a la lista de 60 días por los indios de Cleveland. Con esta información me despido. Recuerda suscribirte al canal. Déjanos tu like. Activa la campanita. Comparte con tus amigos. Agradecemos todo el apoyo que nos das. Agradecemos tus likes. Agradecemos que nos veas. Así que muy pendiente de toda la información. Se despide usted de Kevin Mora. Y nos encontramos con una nueva oportunidad aquí mismo en Tiempo Extra. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD. Y encuéntranos en Google Play como tiempo extra RD.